Las auroras boreales que se están moviendo ahora en el planeta. Hace esto no pasaba hace más de 65 años, quizás más. Las auroras boreales se veían siempre en algún sitio, en este caso se veían en el polo norte, polo sur, por allí, que eran más vistas, era normal, pero ahora se están viendo en casi todo el mundo. Eso no es bueno. Allá hay un indicador del cielo, hay un indicador que nos están diciendo, señores, pónganse las pilas, vean para abajo, qué es lo que quieren hacer, que ustedes no están alerta y pendiente de los movimientos que les estamos diciendo que vienen. El planeta se ha roto una vez y se hizo la expansión. Ahora queremos hacer lo mismo, pero ustedes no nos entienden. Vuelve otra vez lo mismo, pero esta vez vamos a unificar la Tierra. Oigan, nada de eso es muy bueno. Porque muchos de ustedes no están preparados para cosas de gran magnitud de esta índole. Entonces, hay que estar pendiente a lo que nos están indicando, cómo nos lo están indicando y qué debemos hacer. Ok.